El Violetas Hotel Restaurante dispone de wifi gratulita en todas las instalaciones y ofrece alojamiento en Yopal. El establecimiento alberga un restaurante y proporciona aparcamiento privado. Todas las habitaciones del hotel incluyen aire acondicionado, televisión de pantalla plana, portable y baño privado. La recepción está abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com